Sabo Romo de Caifanes abrió el recital con unas palabras de reflexión mientras afinan los músicos pensemos la manera de detener de frenar la violencia contra las mujeres y las niñas, expresó para luego entonar no dejes que. Bob y los hijos del silencio subieron al escenario para interpretar Voy a Buscar. Gossip Caligaris contagia su espíritu payaso azul violeta interpretó solo por hoy y exhortó a mejorar a una ciudad, al país para mejorar las calles y las condiciones para las mujeres. Tenemos madres, hermanas, hijas y tenemos que mejorarles este mundo, expresó el cantante Hugo Rodríguez quien inició esta aventura en 1987 junto a César el Vampiro Torres, guitarrista de Maná. Interpretaron después de Corazón de Neón, tema original de la alineación española Orquesta Mondragón. María Barracuda tomó el escenario, la primer mujer de la noche quien agradeció el apoyo a la causa hace dos años pasa una situación de violencia de género. A veces viene acompañada de chistes, de bromas, de nenes y hay que cuidar lo que sale de nosotros, señaló. La noche se llenó de estrellas y no solo en el cielo nocturno, sino en el escenario del zócalo capitalino con la presencia de Gazú, guitarrista de Los Amantes de Lola, y autor del tema Beber de tu sangre que sonó magistral, como en su estreno tras la presentación de su segundo disco en 1991. Las sirenas de una patrulla anunciaban los acordes del siguiente tema a la armada de Tos, sí, aquel que mantiene vigente a Francisco Barrios, mejor conocido como el Mastuerzo de Botellita de Jerez. Llegaron las voces de Neón para interpretar es tan fácil romper un corazón que se hizo popular con la voz de Miguel Mateos en el ya lejano 1986. La inigualable Cecilia Tuzán, tras el agradecimiento del público antes de despedirse interpretó Carretera, sabrosa baladita que grabó la compositora en 1988. La noche se siguió llenando de amigos, esos que hace 30 años compartían experiencias, y los integrantes de La Lupita aparecieron para interpretar Paquita Disco, y posteriormente apareció Ritmo Peligroso para interpretar Marielito, tema lanzado en 1995, tres meses antes del terremoto que azotó a la Ciudad de México. Pero Piro Pendas no se quedó con la gana se interpretó Lobo Hombre en París, tema original de la banda española Neón. No podía faltar la muralla verde, y aunque no había ninguno de los enanitos verdes en el escenario, aunque el ánimo subió más fuerte con el diablo del grupo Fobia, y la temperatura estaba en ascenso con él y llegada del vocalista de Rostros Ocultos Calabilla, para interpretar el fina. Hasta el momento, la más coreada de la noche Daniel Romo agradeció la asistencia, y pidió un aplauso para los músicos que lo acompañan. La fiesta ochentera de rock continuó con el abulón, quien interpretó la última rola de la noche con el esqueleto de víctimas del Dr. Cerebro. Para cerrar todo los participantes tomaron el escenario para interpretar juntos el temblor de su adestero y, así despedirse de más de 50.000 personas que ocuparon poco más de la mitad de la plancha del zócalo. El gosip combo de rock en tu idioma se presenta en Torreón Cultura Inicia el Festival de las Almas en Valle de Brava.